En el centro y se están construyendo, a la madre Gracias, gracias a los chicos que vamos a escuchar Y el vato nos dijo, pásenle, acá están las chicas y hay pura jovencita Hey, Rosita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Raza, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén contentos, espero que estén felices Y que estén sanos, que estén con mucha salud Hoy me encuentro aquí abajo de la estación, ¿cómo se llama? Central, la estación central del metro No estoy solo, viene conmigo un amigo que ya es conocido del canal, ya muchos lo quieren Goku, ¿sí se ve qué es Goku? Raúl, ¿cómo estás? Hoy hay una nueva aventura, una nueva aventura y nuevos peligros Pero pues les entretiene mucho a ustedes, así que pues para allá vamos, ¿no? Vamos a caminar Hoy vamos camino a un lugar que pasó hace varios años Ya hemos hablado de esto en este canal De la época oscura de Monterrey Y pues vamos a ir platicando un poco de esto más adelante Ya lo vieron en el título, ya saben a dónde vamos Y pues aquí estamos, ahí está el metro Antes de comenzar este video Les quiero dar un aviso Ya para cuando se suba este Facebook Este Facebook, este video ya debo de tener Facebook Ahorita todavía no lo hago, pero ya cuando lo suba Ya debo de tenerlo Y se los dejo aquí abajo con mi Instagram y el de Raúl Este, estaba un poco, no sé, como que no quería hacerlo Estaba un poco negado a hacer uno Pero yo creo que, yo creo que ya es momento Raúl, ¿cómo ves? Pues si la raza lo pide, pues la vamos Sí, y pues ahí para estar un poco más en contacto Hay mucha raza que dice Eh, yo no les salí Instagram En Facebook, en Facebook Ahí para estar en contacto Y vamos a subir unos recortes Y material extra de este video Así que vayan y apóyenme Echen la mano, echen la mano Con un likecito En esta esquina Empieza o termina Depende como lo veas El primer cuadro del centro de Monterrey Para este lado ya está todo el centro Y vamos hacia allá Eh, una esquina Del centro Y yo creo Raúl Que esta es la Pues una de las zonas más Más coloradas De muchos bares De muchas cantinas De muchos tables Lo vamos a ver más adelante A la calle en la que vamos Que se llama Villagrán Pero Pues desde aquí ya se va viendo Abandonado Un bar Ese era el tarro Acá hay otro De este lado El famosísimo Matehuala Desgraciadamente También conocido Por muchos Actos de vandalismo Podría decirse Se ha cerrado Y ha abierto muchas veces Muchas veces Y ha tenido ¿Tú conoces el Matehuala? Me han contado Pero sí Es uno de los más Tipos conocidos Popularmente Como por aquel lado Por allá Está la Central De autobuses De aquí De Monterrey Entonces Cuando viene Racita No sé Torreón Reynosa Saliendo de esta colonia De ese sector Que les decía Está enfrente La central Y de hecho Tengo una anécdota De una amiga Que venía aquí A Monterrey Que no conocía Que no había venido Se bajó De la central De autobuses Y ella Y ella Con Monterrey Pues Le siguió Caminando O sea Siguió derecho Y pues Entró A esta zona Donde estamos ahorita Entonces pasó Por todos los Los bares Y los tables Entonces cuando la vimos La chava dijo Ay Monterrey Está muy Muy feo Y se asustó Entonces Sabino gordo Raúl ¿Tienes Algo de Conocimiento Acerca de este Suceso De este lugar? No Realmente no No lo conozco Es la primera vez Que voy a visitarlo De hecho Pues no te preocupes Porque ahorita Te lo voy a contar No sé si te habías fijado Raúl Pero ya estamos Construyendo Muchos edificios Departamentales Aquí en este pedazo De De Monterrey Como que La banda ya se está Haciendo en lugar De casas O en lugar de irse Para Para los alrededores Ya como que se está Quedando en el En el centro Y se están construyendo A la madre En lo que venimos Pasando por Este pedazo Si ya vimos Como que a la policía Dos, tres veces Esta es la calle Que les decía Eh Villagrán Como podemos ver Pues hay mucho Movimiento policíaco No sé por qué Raúl ¿Si viste? Si Que asaltaron a alguien Y a lo mejor Asaltaron a alguien Y están buscando Entonces Y les decía Este Esta calle En algún tiempo En alguno de los Dos miles Albergaba Muchos Antros Era de vida Muy nocturna Llegando Allá afuera De De adónde Es el destino Del sabino gordo Pero como que Había Dos patrullas Allá afuera No sé Ajá Vino de navidad ¿Dónde terminaste? Tú eras el alma De la fiesta Entonces Entonces ya nos estaban Ahí viendo Los policías Como que Estos vatos Y dijimos Vamos a echar una vuelta Les sigo platicando Y ahorita Volvemos A ver si Ya se tranquilizó Es una demanda larga No, o sea Por los tatuajes No van a pensar Que soy mal Les cuento Esa calle Por donde tuvimos Que dar vuelta Era Villagram Ya se lo repetí Era Un lugar Donde Pues Podías conseguir Alcohol Diversión Música Vallenata Y pues Si era conflictiva Pero Como que Hasta cierto punto Pues Nada pasaba Más que Una simple A lo mejor Una pelea De borracho y Raúl O No sé Una discusión Un día que parecía Normal Un 8 de julio Del 2011 Esto otra vez Remontándonos A esas fechas Que les digo Se cuenta Hay muchos reportajes Hay varias versiones Se encuentra Que Tres carros Llegaron Y Personas Entraron al lugar Y dispararon Contra De los Trabajadores Muchos de ellos Meseros Muchos de ellos Señoritas Que eran damas De compañía De ahí Y si Fue una escena Muy Muy trágica Muy cruel Hay varias versiones De lo sucedido Mucha Hay gente Que dice Que Ahí había Personas Que eran Del Del bando Contrario Y que iban Contra ellos Otras personas Dicen que Era Había problemas Con el dueño Del lugar Ajaja ¿Qué pedo? ¿Cómo ves Raúl? ¿Quieres uno de navidad? Hotel Villagran Y Tapia Si Se cuenta que Llegaron gritando Y ya se la saben Pues con Calibre pesado Cuernos de chivoco 47 Y Que al salir Dispararon Hacia la fachada Del lugar Incluso que había Pues hace algunos años Todavía estaban Los agujeros De bala Mira que dice aquí Villagran Cuando Las personas Dispararon Contra la fachada Se dice Que lastimaron Atacar A otras tres personas Se cuenta que Entre ellos Un señor que estaba Afuera Vendiendo comida Creo que eran Hot Dogs Entonces si Si es como que Pues no O sea Solamente estaba En el lugar Incorrecto En el momento Incorrecto Algunos Algunos reportajes Dicen que Fueron 21 muertos Otros dicen que 20 Llevamos camino Para allá No se desesperen El lugar ahorita Está cerrado Está clausurado No se puede pasar Creo yo Resulta Que este hecho Marcó Este sector Raúl Porque desde ese momento Ya Todos los demás Bares Todas las demás Cantinas Todas las demás Tables Cerraron A mi me gusta mucho La diversidad De esta ciudad Porque Bueno Yo pienso Que está aquí O algo raro No sé De que Una colonia Es muy bonita Muy Muy de dinero Muy a cabrón Muy elegante Y luego la siguiente Es fea Y luego la siguiente Es bonita Y luego la siguiente Es fea Un ejemplo Por aquí En el centro Esta zona Está fea Más para allá Empieza bonito Más para allá Hasta la Indepe Más para allá Hasta San Pedro Entonces Siento que hay Mucha diversidad Y pues bueno Yo creo que Entre Entre la misma gente Que ya se acostumbra Pasar por aquí Y gente que es reconocida Yo creo que No hay tanto problema Con eso Yo creo que Hay más problema Cuando ven un foráneo Este suceso Lamentable Tachable Fue el parteaguas En que La ciudad Tuvo que cerrar La vida nocturna Tuvo que cerrar Al menos en este sector Y creo que No se ha recobrado Del todo Hasta ahorita Gracias A ver si De tu chico Se va muy raro ¿Y Raúl? Como se ve todo grafiteado Ahorita pasamos fuera De un lugar Y el vato Nos dijo Pásenle Acá están las chicas Y hay pura jovencita Sí, así fue Ya vamos a llegar Es en aquella Esquina Y yo creo que Una persona normal Que pasaría No se diera cuenta O no Pensaría El suceso Ahí vemos que por allá Hay como que Una puerta que está abierta Por allá Pero pues es donde Está la seguridad Aquí fue Raúl Este En este lugar Sí Aquí Pues eran los Había Letreros Y luces de neón Y mucha música Yo creo que por aquí Estaba el señor de los ochos El que te comentaba Cómo pasan las cosas Un lugar donde había Mucha fiesta Mucho movimiento Pues Ahorita son ruinas Raúl Vamos a acercarnos Un poco más Este pues aquí Ya está clausurado Mucho graffiti Bueno como que limpiaron Como que sí A lo mejor se había Se había quedado alguien Podría ser Era la puerta Mucho graffiti Y pues ya no están Como que Ya no está lo que te había hecho Lo de las La de las balas Raúl ¿Para qué se había hecho? Yo creo que era la luz También vi por ahí Que Al lado del Al lado del bar Había un tipo masajes Creo que ese es Demorado No sé Pero que también Fue clausurado Incluso La puerta ya está tapada Con cemento Eso sí Ahí está Y que también Y allá del otro lado Está el que El que vimos hace rato Que pasamos Incluso El nombre Raúl Primores ¿Te gusta el nombre? Sí Oh Qué chido carro No se ven a caer Inclusive Caminamos Un poco Algunos metros Más para acá Y ya se escuchó Ya se escuchó ruido Ahí ya estaba Todo tranquilo Todo callado Sí Allá a mis espaldas Acabamos de pasar Por un bar O un lugar Donde había una chava Yo creo que Ofreciendo sus servicios De compañía Pero como que Parecía que estaba embarazada Raúl Pero a lo mejor Es panza embarazada No sé A lo mejor es panza normal A lo mejor es panza normal ¿Quién somos nosotros? Para juzgar Y raza Aquí Ya nos alejamos un poquito más Pues ahí perdonen Tuvimos que hacerlo Algo rápido De pisa y corre Pero pues les contamos La historia De este suceso Como se los dije En el video Del Casino Royale El que no conoce La historia Está condenado A repetirla Entonces es bueno Que conozcamos A veces Estas cosas Esta historia De la ciudad Que a lo mejor No es algo Pues muy agradable Pero pues Lo tenemos que saber Y pues atrás de mí Está el El arco De la independencia Raúl Muchas gracias Por acompañarme Gracias amigos Y recomiendanos Lugares para visitar Síganos En nuestro Instagram Y pues ahí Apóyanos con un like Y no nos mienten la madre O bueno Sí Pero comenten Comenten Entonces Alex Villanue Rul y Regalado Eh Ah El Facebook Ahí vamos a estar subiendo Cosas nuevas Se los repito otra vez Vamos a estar ahí Subiendo contenido Unidadito Apóyanos Con un seguir Con un like Este para seguir Creando contenido Para ustedes Y pues ya Raúl Espero que les haya disfrutado Creo que fue rápido No sé Pero Los quiero mucho Y estamos pendientes Bye Entonces si vas a ir Fuga a la party A ver si canchamos Sweet nas morras fancy Me tomo una Pepsi De bolsa es la jersey Y en el estereo Me ponen los misfits Y desde maja Y tu hermana Prepara leche con bananas De la licuadora Gracias por ver el video Gracias por ver el video